Cuando regresemos, el famoso Negro Casa choca contra Dick Toco. Gran familia de los Estados Unidos, estamos de regreso con ustedes en los Super Astros a través de Univisión. Y miren qué panorámica, repleto el coliseo. De México, el dueño de la casita, el Negro Casa. ¡Wow! ¡Gran recibimiento para este famoso luchador, el Negro Casa! Y Carlitos no será nada fácil, porque esto es una lucha de reto contra Dick Toco. Y esto va a estar tremendo. Bueno, vamos a echar un poco atrás el tiempo y recordar lo que pasó entre Dick Toco y el Negro Casa. ¡Dick Toco! Bueno, Carlitos, como estamos viendo, la pasada semana logró el Negro Casa derrozar al compañero de Dick Toco Funaki. Luego vino el reto de Dick Toco. Y aquí estamos. Llegó el momento del reto. ¿Podrá Dick Toco o podrá el Negro Casa llevarse la victoria? Y Dick Toco se atrevió, incluso en el idioma de Cervantes, a desafiar a Negro Casa. Oye, ¿y el idioma no puede ser de Hugo Sabinovich? ¿Por qué tiene que ser el Cervantes? ¿Acaso es el dueño, pan? Hugo, Hugo, déjalo así. No vamos a discutir. Dick Toco, feroz. De inmediato se va al ataque. Conectó. ¡Oh! Tremenda patada y enterró de cabeza con esa DDT a Negro Casa. Ha salido a buscar la victoria el poderoso nipón Dick Toco. Del grupo Kayentai. Son suicidas estos nipones. Bueno, ya vimos como el merenguero perdió su segundo combate aquí en Super Astros. Vamos a ver lo que le pasa a Negro Casa. A Sotón y Catapulta lo pusieron a volar y ahora un cuchillo en la garganta para Negro Casa. Cuidado, señor árbitro. Eso es prohibido. Castigándole las carótidas en este momento para causarle calambre, Hugo. Increíble, paralizando al rival. Y este es el elemento principal del estilo del famoso Negro Casa, el dueño de su famosa y peligrosa llave en la casita. Descansó de recibir castigo, Negro Casa. Pero mira cómo lo patean atrás en la nuca. Una grosa parte del 4 al brazo y presión a la muñeca. Un par de golpes fortísimos reciben el plexo solar. Negro Casa se lo abofetean. Dick Toco está tratando de darle una lección aquí al mexicano. ¡Bien! Se agarró de las cuerdas porque había telegraciado la catapulta. Dick Toco lo conecta primero con la pierna y luego con el puño cerrado. Y para rematar, la palma abierta en un par de ocasiones. ¡Y eso sí que duele! ¡Apáñala! Derriba con tremendo pisotón. Dick Toco en problemas. Me gusta el estilo del Negro Casa. Maestro de maestros. ¡Tremendo luchador! Volviendo abajo Dick Toco. Aplicando candado a la cabeza. Trata de azotarlo. Se aferra ahí de la cabellera de Negro Casas. No la suelta. Prohibido. ¿Por qué el árbitro, el señor Jack Toco, no le llama la atención a Dick Toco? Nuevamente candado a la cabeza. Negro Casas trata de azotarlo y vuelve a agarrarle la melena a Dick Toco. ¡Señor árbitro! Dick Toco es más traposo que mi compañero Carlos Cabrera. ¡Cuidado, señor árbitro! Tranquilo, tranquilo. Perdóname, Carlos. Al que llamaban la ferretería cuando luchaba era a Hugo Sabero. ¡Eso es el mejor noblemos de eso! Por tanto fierro que llevaba esta truza. ¡Wow! ¡Den este brutal Negro Casas ahora! ¡Y mira qué otra maniobra de cuerpo entero encima de su rival! ¡La cuenta llega a dos! Un centón estilo bomba aplicado por el tremendo Negro Casas. Y yo entiendo que Dick Toco está buscando robarse este encuentro con una de sus trampas. Algo me dice Carlos que es lo que está buscando el japonés. Bueno, pero también se conocen sus trampitas. Negro Casas ahí aplicó piquete a los ojos a Dick Toco cuando lo tenía de rodillas. Tremenda patada que le dejó en el pecho sembrada. Ahora azotan a Negro Casas. Arremete Dick Toco. Bien, lo recibieron con el pie en alto. ¡Fue el antebrazo de Negro Casas! Ahí está una especie de Nelson completa. ¡Jatada la filomena! ¡Negro Casas en problemas! ¡Azotón frontal! ¡Una franchita de Ángel! ¡Y está a punto de llevarse la victoria Dick Toco! Dick Toco buscando altura. Oye, ¿por qué no buscó el toque de espaldas cuando lo tenía? Ojalá que no sea un error del japonés. Se proyecta a reencontro a nadie en casa. Pero si le llega a caer encima lo acaba. Intentó un centón bomba. ¡No viene a Dick Toco, mi amigo! Le agarraron una bota pero no vio la otra. Dick Toco, tremenda patada. Y ahí está la casita. La casita de Negro Casas. Y la cuenta llega a tres. ¡No puede ser nada! ¡Ya va a Gucci Star! ¡Y yo ya sé lo que quiere el negro! ¡Su segunda victoria! ¡Le puso el número a su casa! ¡Aquí! ¡En la mejor lucha libre del mundo! ¡La aceleración mundial de Univision en Superastros! ¡Vamos a conocer más de nuestros Superastros! Bueno amigos y seguimos con los Superastros de Univision. ¡Ah! ¿Vieron que emociones? Las semanas pasadas he hablado un poco de la historia de los grandes Superastros de Univision. Pues hoy le toca el turno al... Undertaker es un ser de ultratumba, el enterrador, que pesa nada más y nada menos que 328 libras y mide 6 pies 10 pulgadas. ¡Grande el muchacho! El nació en el Valle de la Muerte, California. Es conocido como el fenómeno, el príncipe de las tinieblas y sus millones de fanáticos son llamados las criaturas de la noche. En dos ocasiones reinó como campeón de la federación. Hace poco se volvió a unir con su extraño apoderado Paul Bearer, quien dice ser padre de su hermano menor, Kane. En este momento, el Undertaker está enfrascado con Stone Cold Steve Austin en una riña peligrosa. Se enfrentarán en un mano a mano en el evento Rock Bottom, al fondo del abismo, en una lucha llamada Enterrado Vivo, donde, para ser decretado vencedor, tienes que enterrar vivo a tu oponente. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Los veremos juntos el próximo 13 de diciembre en el Rock Bottom de la WWF, en el sistema de pago por eventos. Y Minimax continúa buscando a María. ¿Dónde está María?